Este lunes, ninguna equivocación Lucas Podría cambiar el destino Perdón señor, me está confundiendo Mira, extraña noticia, causa confusión en la familia Sí, Lucas, me lo encontré, lo tuve frente a frente, así como estaba tú y yo, ahora, créeme tú Y para despejarme la rueda ¿Cómo te sentirías si lo vieras? Se cambia un encuentro, Karen, a Karen El clono, este lunes a las 8 o 7 de Centro Porte del Mundo